El delantero uruguayo Luis Suárez brilló este martes en su debut en el fútbol brasileño con un triplete en el encuentro por el título de la recopa gaucha en el que Gremio derrotó por 4 a 1 al Saúlis en Porto Alegre A solo 4 minutos de rodar el balón en la cancha el uruguayo anotó el primer gol con un disparo elevado que dejó quieto al arquero Gabriel Félix Luego en el minuto 32 el uruguayo apareció nuevamente para ampliar la ventaja Suárez quedó de cara al arco y remató el balón bien ajustado al palo para sellar el segundo en su cuenta La noche no podría ser mejor para el jugador del Atlético de Madrid y de FC Barcelona que reconfirma 8 minutos su excelso nivel de juego ya que completó el triplete Los de Porto Alegre lanzaron un centro al área, un defensor rival despejó y Lucho cabeció el rebote sin dejarla caer y puso a celebrar de nuevo a la afición azul y negra Luego de un primer tiempo soñado Suárez fue sustituido en la segunda parte pues el trabajo ya estaba hecho Gremio se coronó campeón de la Real Copa Gaucha siendo este el primer título del charrúa con esta camiseta Lo mostrado anoche en su estreno con Gremio se trata del mejor desempeño en un debut en la carrera del delantero Cuyo máximo de goles marcados hasta el momento había sido de dos anotaciones con el Atlético de Madrid en el 2020 según el mismo admitió después del primer tiempo Por otro lado el charrúa de 35 años estará vinculado al club de Porto Alegre hasta diciembre de 2024 Para aquellos que decían que ya estaba acabado aquí nuevamente el uruguayo le demostró porque es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol Gracias por ver el video